Tenemos que modificar y tenemos que modernizar toda la línea de transporte primera, pues porque tiene que haber mejor calidad de servicio para los usuarios. Yo aprovecho para decirles que es un esfuerzo que se hace ahorita el que se les da, un esfuerzo que no solamente es de la gobernadora, sino es un esfuerzo de un trabajo que se hizo durante varios días, varios meses. Entonces, regularícense, hay mucho transporte que no está regularizado y que eso también hace que haya un mal manejo en lo que se refiere, no solamente a recursos, sino también a la cuestión de seguridad. Se están trabajando junto con la Secretaría de Seguridad, junto con Sedena, junto con Guardia Nacional, se están trabajando acciones que no solamente beneficien y den fortaleza a seguridad en lo que se refiere a transporte, sino también a los ciudadanos. Pues todo eso nos va a permitir para tener un control no solamente administrativo, sino también de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!